Bueno, en esta noche vas a conocer diferentes caballeros, esperemos que te guste alguno. Ya te has tenido una cita con uno de ellos, ¿cierto? El día jueves. En esta ocasión sí, pero ya he tenido varias citas, sí. Hola María, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Un gusto saludarte. Cuéntanos un poquito cuántos años tienes, qué te gusta hacer, cuál es tu casacito favorito. Bueno, tengo 30 años, soy cosmetóloga de profesión, vivo en la ciudad de Barranquilla y en mi tiempo libre es primordialmente todo lo que me haga feliz y sea un tiempo para mí. Me gusta pintar, me gusta leer, me gusta pasar tiempo ejercitándome, me gusta pescar y me gusta cocinar. Son de las cosas que más disfruto, que me dan paz, tranquilidad y me hacen feliz. Guau, cocinar es una de las cosas maravillosas que hay. Súper importante y eso cautiva a cualquier hombre. Cuéntanos un poquito, ¿tienes hijos? ¿Te gustaría tener hijos? ¿Te gustaría encontrar una pareja que tenga hijos? No tengo hijos, no es un problema para mí una pareja que ya tenga hijos, siempre y cuando sea un buen padre y un buen ejemplo. Me encantaría, al menos un hijo, si se da, si es la voluntad de Dios y si no lo es, pues no es una prioridad, es un deseo, es un anhelo, si es la voluntad de Dios. Así es, bueno. Y por último, ¿qué buscas en la agencia? ¿Cómo te gustaría que sea ese hombre soñado? Mi hombre soñado. Mi hombre soñado tiene que ser un hombre respetuoso, honesto, amoroso, que me vea con ojos de amor, que me vea como si fuera la mujer más hermosa de este mundo, que me trate como una princesa y yo poder tratarlo como un rey. Esa es la prioridad de mi vida, un hombre honesto, trabajador y enfocado en la vida. Qué hermosas palabras. Y por último, ¿hablas inglés? ¿Te gustaría aprender? Estoy estudiando, estoy estudiando. Si quiero una pareja en el extranjero, tiene que ser fundamental la comunicación. Estoy aprendiendo. Esa fue una de mis metas para este año y primordialmente creo que cuando conozca a alguien voy, por lo menos, a poder decirle muchas cosas. Es lo más importante. Y si llegues a conseguir ese hombre soñado en el extranjero, ¿te gustaría irte a vivir para allá o prefieres vivir allá? He vivido toda mi vida acá. Creo que me daría la oportunidad de vivir en el extranjero y también me encantaría que él pasara tiempo en mi tierra, conozca mi cultura, mi familia, mis amigos y tenga una idea de mi origen para así poder formar una familia bajo las dos bases de crianza. Listo María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muy amable. Hola Carolina, bienvenida al evento. Hola, muchas gracias. Te pregunto, ¿qué te trae el evento? ¿Qué estás buscando en el evento? A ver, yo en este evento estoy buscando a mi esposo, a la persona ideal realmente. ¿Y cuáles crees que son las características de ese hombre ideal? Bueno, para mí un hombre ideal es una persona cariñosa, detallista, respetuosa, una persona que crea en Dios. O sea, no me importa si tiene una religión o no, no importa la religión, lo importante es la conexión entre Dios y esa persona. Me gustan los hombres aventureros, que le gusta viajar, que le gusta salir de escena, cine, que sea divertido en todos los sentidos. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te gusta hacer? La pasión más grande que yo tengo, que amo, es viajar. Viajar y lo otro es hacer deporte. Me gusta hacer mucho ejercicio. Lo hago en casa, pero me gusta, me gusta mantenerme bien, comer saludable y para mí eso es algo importante. Te pregunto, ¿quieres tener hijos? ¿Usted usa la teléfono de familia? Sí, en mis pensados es tener un hijo más, ya tengo una, entonces quiero otro. Y sí, ese es el pensado, tener hijos. Me encantas, pero cuéntrase lo ideal. Muchas gracias, eso espero, yo creo que sí. Gracias. Pero sí, de este tú también has conocido a alguien, ¿cierto? Sí, claro que sí. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, la verdad la pasé muy bien con él, muy bien. Sí, a los hombres que están viendo, cuéntame un poquito quién eres tú, qué haces, qué te gusta hacer, tus hobbies, todo, un poquito de todo. Ok, bueno, mi profesión, soy entrenadora personal hace ya 21 años. Wow. Sí. ¿Personal? Sí. Ok, personal trainer, ok, nice. Sí, bueno, mis hobbies, soy como una mujer sencilla, me gusta cocinar, caminar, disfrutar de la naturaleza, me encanta leer y bueno, como actuar, nos encanta salir de compras. Sí, eso sí, eso está muy bien. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo un hijo, tengo un hijo mayor, ya mayor. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 31 años, yo tengo 51 años. Wow, ok. ¿Y tu hijo 31 vive solo, vive contigo, vive con la novia? No, mi hijo vive aparte, él tiene pues ya su pareja. No, ok. Sí, él no vive conmigo. ¿Y tú vives sola? Sí, yo vivo sola. ¿Tienes mascotas? ¿Te gustan las mascotas? Me gustan las mascotas, pero no tengo, porque no me gusta dejarlas solas. No, ok. Entonces no, prefiero no tenerlas. Sí. ¿Y tú estás dispuesta a como mudarte a otro país o te gustaría vivir acá si encuentras la persona correcta? Bueno, la verdad sí me gusta mudarme. Yo ya viví en Estados Unidos y me gusta, me gusta mucho vivir allá, pero pienso que si mi pareja es como un común acuerdo, si él quiere vivir acá, bueno, no tengo problema. Y si quiere vivir en Estados Unidos, nos vamos para Estados Unidos. ¿Y dónde has vivido en Estados Unidos? Viví en la Florida, en la Florida, sí. Ah, qué bonito. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Y cuánto tiempo has vivido allá? Cuatro años. Ok, chévere. Viví cuatro años allá. ¿Y hablas un poquito inglés también? Mi inglés no es muy bueno, pero estoy aprendiendo. Ah, pero tú no puedes hablar inglés. Ella quiere hacerlo en español, pero no puedes hablar inglés, Janet. No, 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 no es muy bueno, pero estoy intentando, estoy intentando hacer mi mejor. No, pero eso es lo más importante, eso es lo más importante. Gracias, muchas gracias. Y Janet, el hombre que tú estás buscando, ¿qué sería? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué te enamora? Ok, tengo dos cosas muy importantes que me gustan en un hombre. Me gustan los hombres inteligentes y educados. Yo pienso que ya lo demás, para mí, viene como añadidura, pero inteligentes y educados ya me tienen ahí cautivada. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y te gusta viajar también, como conocer otros lugares o estás más como, me gusta estar en la casa también? Soy casera, me gusta estar en mi casa, pero me gusta mucho conocer de otras culturas. Y he viajado, he ido a varios países y la verdad lo disfruto. Disfruto mucho conociendo el tipo de comida de otros países. Sí, es rico, me gusta, me gusta, lo disfruto bastante. Y tienes una cita, una cita, ¿tienes una visa todavía para Estados Unidos? ¿Podrías viajar o en este momento no? Sí, yo tengo visa. Visa de turismo, qué bueno. Sí. Bueno, Janet, me alegra mucho. Esperemos que vas a encontrar una muy buena persona, porque es una persona muy interesante. Y bueno, esperemos, es el hombre inteligente. She's looking for intelligence and very well educated and good man up man. And so, guys, reach out to Janet. She's a great woman, beautiful, amazing, insane, like personal trainer. So, if you work out, if you like, that you have your personal trainer here. And so, Janet, disfruta la noche, espero que lo disfrutas mucho y te diviertes mucho. Gracias. Thank you so much, thank you. Bye, guys. Bye.